Pues malo Ahí me dio por la era Hacer cosas no tener que hacer, robar A mi no me... A mi no le daría miedo A mi eso no le daría miedo No te pido el carro Juan Carlos como es el amigo de Oigan Se tiró el carro Pues ahora hay unas pastillas ¿No oye? Ahora hay unas pastillas por ahí No hay un periculo Y lo que le meten es a tu sala Y las pastillas que hay ahora El periculo es un periculo Es como el oreja No es como el periculo No, eso es No, eso no es El Paco de Milagros se le adelantó a un Paco, el Paco es raro, en el primer juego, él nos dijo. El Paco es inaugurado en el primer juego. El Paco de Milagros se le adelantó a un Paco y se le adelantó a un Paco y se le adelantó a un Paco. solo la podemos convenir de octavos un contra otro bueno, un contra otro y era de cala de vega con bien planaje la no con bien planaje la y como la de pollo parece que te quiero ¿cuándo fue eso? de poco y la dejamos solo entramos por ahí no se lo rico de esto bueno si por el lindo de nuevo tomaron el sábado en la mañana y el siempre se llevaba y las amas a Cuba siempre soltaban y se las llevaba ¿cómo le podemos esquilar esto al tipo entre los huevos? no no le conviene ¿cuánto puede pagar por este pedazo? ¿cuánto? amén vamos a darle 1500 pesos para 20 gente a la hora 60 pesos 1200 pesos pero si poco hombre mira ahora veranquil agua lo acabamos de pique aquí para cual estaba caliente que nos toca no la gente tiene que ayudar a la gente que no son socios para cobrar con los que vienen los pectorales y si solo le cobres a esa gente no 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 sí y 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